El seleccionado de rugby de Zimbabue tuvo un raid furioso desde que pisó suelo de Túnez para jugar un partido de la África Gold Cup que terminó con sus jugadores durmiendo en la calle frente al aeropuerto. Mira también escandalosa exclusión a España y Rumanía del Mundial de Rugby 2019. Según informaron los medios locales, a la delegación se le retuvieron los pasaportes por no pagar la visa para ingresar al país desde Kenia. Aparentemente nunca se le depositó el dinero de la Federación Africana de Rugby y los jugadores no pudieron pagar el gasto de 600 euros. Pero los dirigidos por un ex, Soch, de Spring Oaks de Sudáfrica, Peter de Villiers, ya habían tenido problemas al llegar al hotel del cual se quejaron de que estaba en muy malas condiciones. Mira también el optimismo acompaña a Jaguares antes de salir de cacería hacia los playoffs como no tenían presupuesto pasaron la noche en la calle con sus bolsos, según se viralizaron las imágenes en redes sociales. El entrenador compró la comida para sus dirigidos. Zimbabue y Túnez jugarán en Bella el próximo sábado por la tercera fecha de la África Gold Cup, un torneo clasificatorio para el Mundial de Japón de 2019. Mira también la despedida de Kshurkade de los Pumas fue con una derrota histórica. La Federación de Rugby de África informó que la Unión de Túnez culpó a la delegación visitante de comenzar a quejarse tan pronto como llegaron al país, aunque informó que consiguieron un nuevo hotel para los deportistas y que no fue la intención. Igualmente dijeron que la situación ya se solucionó. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.